Vamos a conversar justamente de este tema, porque quizá yo me esté equivocando, con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que es la institución que elabora esta encuesta. Patricia, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Patricia, ¿me equivoco al decir que hay un empate técnico? Lo digo porque, vamos, Yoni Lescano tiene 11.4, que está en el primer nivel, y Keiko Fujimori, que es la sexta en esta encuesta, que está en la portada, tiene 7.9. Es decir, entre Yoni Lescano y Keiko Fujimori estamos hablando de casi tres puntos. Exacto. Sí, en realidad, uno no solo se tiene que fijar en el porcentaje en sí mismo, ¿no? Porque el porcentaje, dado el margen de error que hay, dado que es una muestra de 1.200 casos, dada la variabilidad que hay en las respuestas por cada candidato, cada uno tiene como un intervalo de confianza, que se va de un lado para otro, ¿no? O sea, a lo que voy es lo siguiente. Todas las encuestas que hacemos de intención de voto, por lo general, son 5.200 casos. Hay un 95% de confianza. Eso quiere decir que si yo aplicara la misma encuesta a muestras diferentes, quizá me saldría un poquito diferente 11.2 u 11.6, pero casi de las, si hiciera 100 encuestas, 95 me saldrían igual, 5 quizá no, quizá no. Entonces, esa confianza que tengo también me indica que yo puedo tener ese porcentaje, que ese porcentaje puede subir o puede bajar un poco. Entonces, sí, en el caso de Lescano y Keiko Fujimori, están con las justas, como traslapados, ¿no? Casi, 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 ahí sí podríamos decir que estamos a punto de tener una diferencia, pero estadísticamente no la tenemos. Alguno de los, muy buenos días, le saluda Carlos González, Patricia, ¿alguno de los candidatos a estas alturas se puede sentir seguro que va a pasar a la segunda vuelta? ¿Incluso el mismo Lescano? Lo que pasa es que creo que los candidatos deberían ver dónde están siendo más fuertes. Ojo que nosotros tenemos, dividimos el territorio en macrozonas, y las macrozonas las formamos a partir de provincias. Y nosotros tenemos, cada macrozona, por ejemplo, si alguien es muy fuerte en Oriente, es genial, pero Oriente, territorialmente, es casi la mitad del país, pero pesa doce por ciento en términos electorales. Entonces, no es que estén tan seguros. Yo creo que Johnny Lescano podría eventualmente estar en la segunda vuelta, pero si no comete ningún error. Pero lo que vemos es que creo que hay candidatos que si aparecen más, cometen muchos errores. Entonces, por eso quizá no es extraño que López Aleaga no quiera estar en el debate del jurado. Entonces, ¿por qué él no se ha expuesto todavía? Ahora, Patricia, ese es un excelente punto, y lo engancho con algo, revisando ya el detalle de cómo les va por regiones. Y Johnny Lescano tiene solo 19 por ciento en Lima. Es decir, es el candidato, si bien está en el primer lugar, es el que menos respaldo tiene en la capital. Y sabemos que no se puede ganar una elección si no te apoya Lima. Digamos, estoy... A ver, ¿cuánto lo puede bajar esto? A ver, hay una cosa. En los perfiles del candidato se lee de una manera. O sea, del total de gente que vota por... del total de electores de Lescano, 19 por ciento están en Lima, 57 por ciento están en el Perú urbano, y 24 en el Perú rural. Pero si tú ves los otros datos que son de... con columna... Disculpa, que es... no es poca la diferencia. Si yo digo, en Lima Metropolitana, si sumo todos los de Lima Metropolitana, ¿dónde van los votos de Lima? En primer lugar, se van donde... y tienes razón ahí. En primer lugar, se van donde López Aliada. Y Lescano solo tiene 6.2 de los votos de Lima. 6.2 por ciento de los votos de Lima. Pero si hablamos del total de sus electores, son 19 por ciento residentes limeños. Ahora, pero también Lescano ha perdido votos en el sur. ¿Y a dónde se han trasladado esos votos? ¿A Verónica Mendoza? ¿Pedro Castillo? ¿Pedro Castillo? Sí. O sea, Verónica Mendoza ya los tenía. Digamos, eso no ha variado. Pero es Hernando de Soto ha cobrado importancia en el sur. Sí, 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 Hernando de Soto. Es lo que me llamó la atención porque a Hernando lo veíamos un poquito alejado. A ver, y Patricia, perdóname, disculpe, Carlos, pero... Sí, sí. Lo de la vacuna, lo de la vacuna, ¿lo afectó? Esta encuesta recoge el hecho de que Hernando de Soto se haya ido a Estados Unidos a vacunarse, no lo recoge, ¿cómo lo puede percibir la población? Ojo, no es un delito, pero dijo que no lo iba a hacer, lo hizo. Ojo, ocho y quince, Patricia nos responde después de la pausa. Ok. Se está acabando ya este mes, querido Carlos, falta nada, falta nada, hombre, para las elecciones del once de abril, dos semanas. Tremendas decisiones que tenemos que tomar los peruanos. Ay, Patricia, estamos conversando con Patricia Zarate, vocera del Instituto de Estudios Peruanos, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, sobre esta encuesta que ha salido publicada el día de hoy en el diario La República, y, Patricio, uno ve la encuesta que publican hoy, uno dice, ¿qué hacemos? Hombre, ¿qué hacemos? Están todos empatados. Pero bueno, y hablábamos de la situación de los candidatos, y en particular de Hernando de Soto, que además del empate técnico en los seis primeros lugares, en los seis candidatos, es lo más llamativo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Hernando de Soto? ¿Por qué sube a Hernando de Soto? Y si esta encuesta recoge el tema de la vacunación estadounidense de Hernando. En realidad, lo de la vacuna, creo que él lo llega a admitir el miércoles, pero tarde, ¿no? En la noche, y la encuesta terminó el jueves al mediodía, y terminó con los pocos casos que nos faltaban completar para tener la muestra completa. Entonces, a la mayoría de personas no le ha llegado de la encuesta, es muy probable que no le haya llegado la noticia. No sé qué tanto puede influir, porque finalmente pueden, o sea, él pudo haber dicho que no, que no se iba a vacunar, que lo dijo en febrero, pero se ha ido a vacunar a otro país, como él dice, no le ha quitado nada a ningún peruano. Entonces, quizá eso pese a favor de él, ¿no? En el sentido de que no va a mediar la creciente popularidad que esté teniendo. Puede ser, puede ser que no haya problema con eso. Ahora, sí, quien gana en todo, en la región, en todo sitio, es el que no elige en realidad, ¿no? O sea, el ninguno, blanco, no sabe, o no iría a votar, es poco, ¿no? Muy poca gente, ¿no? Que dice que no va a votar. Pero quizá a la hora de la hora, ese porcentaje que vaya, que mañana creo que salen las cifras de cuánta gente dice que va a ir a votar, no sé qué tanto se refleje el día de las elecciones. Pero sí la indecisión es muy fuerte en el tema de... Sí, lo vemos acá, Patricia, sí, sí, sí. Y perdón, Carlos, que tú... No, no, no. Pero a mí me sigue llamando la atención que a dos semanas de las elecciones todavía tengamos un 27% pues que aún no ha elegido un candidato. No sé, Patricia, y tú lo debes recordar mejor, cuál era... Si teníamos un porcentaje tan alto en el 2011, en el 2016, ¿verdad? En el 2006. No, me acuerdo más de las cifras de ausentismo que han ido aumentando, pero... En general, va disminuyendo a medida que... O sea, primero que disminuye a medida que se acercaran las elecciones, pero acá hay una diferencia, por ejemplo, con cuando tú haces sondeo con un simulacro de votos. Que eso, por ejemplo, en el caso de Ipsos no sale tan alto, ¿no? Porque de todos modos tiene que marcar algo. Bueno, acá lo que ha hecho ha ido a mi grado, como le insistimos un poco en esta ocasión, para que le dijimos a quien decía ninguno, pero le dijimos, bueno, pero igual el día de la votación tiene que elegir a alguien. Entonces, se incrementó el blanco viciado, el blanco nulo se incrementó mucho, ¿no? Entonces, creo que siempre cerca de más dos semanas puede estar alrededor del 30%. Entonces, sí, es probable, es probable, pero la gente al final, si tiene que tomar una decisión, puede tomarla. Si tú le preguntas y le dices, bueno, dije, la va a tomar, pero luego la va a cambiar. Ajá. Eso también pasa. Pero esto, Patricia, ¿no podría significar que el tema electoral no es una de las prioridades de los ciudadanos, que sus intereses están enfocados en otros problemas? La pandemia, por ejemplo. Es probable, pero también creo que todo el tema electoral, en realidad, es muy problemático en el siguiente sentido. No porque la gente no lo considere algo importante. Creo que como país, Perú, en las mediciones que tiene internacionales, en términos de democracia, siempre sale muy bien, sobre todo en cuestión de elecciones, porque las elecciones son libres. Pero las elecciones están hechas y todo el sistema electoral está hecho para el juego de unas entelequias que la ciudadanía no reconoce, que son los partidos políticos, ¿no? Se han hecho reformas y todo para que se vote mejor dentro de esos castarones en los que nadie confía. Entonces, creo que ahí está el problema, en realidad. A estas alturas, yo misma no me puedo sentir representada por un partido político. Entonces, y eso le debe pasar a mucha gente, porque acá la cuestión es coger el que gana, el que no gana. Lo que sí ha cambiado a lo largo del tiempo es que antes, por lo menos, tú sentías que tal partido te representaba, que de alguna manera ese partido iba a responder, que ese partido tenía unos libres en los que tú creías, o sabías que si llegara al gobierno, ese partido, dado su ideología, dado sus principios, iba a hacer tal cosa. Entonces, yo podía ser aprista porque el APRA me iba a demostrar tal cosa. Yo podía ser mi izquierda porque mi izquierda me iba a demostrar tal cosa. Yo votaba por la derecha, por PPC, porque yo confiaba en que eso iba a pasar. Pero ahora eso ya no existe, y no sabemos que está existiendo. Entonces, ese vínculo de la ciudadanía con la política ya no se da de manera clara y definitivamente no se da a través de los partidos. Y Patricia, ¿cuánto ha influido en esa desconexión de la ciudadanía con los partidos políticos? Entonces, el hecho de, vamos, tenemos expresidentes investigados por temas de corrupción, de lavado de activos, de financiamiento ilícito, no solo presidentes, sino excandidatos a la presidencia que están participando el día de hoy, expresidentes que se vacunan de manera irregular. Es decir, todo eso, me imagino que una persona diga, ¿en quién confío? ¿A quién voy a defender? ¿Votaré por alguien? ¿Pero pelearme por un político? ¿Creer en un político en esta coyuntura? No, señor. Sí, o sea, de hecho sí puede influir el tema de la política realmente existente, ¿no? Que finalmente tienes gente que ha robado a costa de... O sea, cuando ya el robo ha sido tan grande que ya llega a ser un escándalo, creo que la gente se hace más consciente, pero el problema creo que ya venía de antes. O sea, la desconexión con la política ya viene de antes, viene con esa lucha contra la política, como si la política fuese lo malo, ¿no? Entonces creo que ha habido, antes de todos estos escándalos de corrupción, ha habido toda una tarea sistemática de traer abajo la política como si la política fuera lo malo. Cuando lo único que nos puede es nuestra barrera. La política es nuestra barrera para que no haya conflictos o guerras civiles, ¿no? Porque se supone que la política es una guerra cotidiana en la que mueres y vuelves a revivir y sales. Dice, no, esa es la política, justamente. O sea, tienes posiciones diferentes y tienes que lucharlas verbalmente, no con las armas. Entonces, sí. Sí, Patricia, si bien la gente no se siente representada por las organizaciones políticas, no encuentra a quien lo represente, pero ahora veamos el lado de que sí podría identificar y lo tiene con seguridad quien no lo representa. Me refiero específicamente al antivoto, que es algo que mucho se le cuestiona a Keiko Fujimori, que solo ha crecido un 0,8%, tal vez de los candidatos que están entre los seis o siete primeros es el que es la que menos ha crecido. ¿El antivoto sigue siendo el problema principal del Fujimorismo? Sí, el antivoto es su problema y además ahora ha sido muy alto. El antivoto es más fuerte en ella que en cualquiera. En realidad, el antivoto de los demás casi no pesa, ¿no? La que le sigue es Verónica Mendoza, pero no tiene mucho importancia. No es más de 20% su antivoto. Entonces, el antivoto de Keiko Fujimori es su techo, ¿no? Ahora. Su techo. Y no sé si hay cierta animosidad porque ya como que la ven demasiado a tiempo, como que está gastando su imagen también, postulando cada vez más a una nueva elección y una nueva elección. ¿La nueva Lourdes Flores? Algo así. Algo así, ¿no? O sea, que ya se ha recompuesto para este periodo porque realmente cuesta mucho, me imagino, estar al borde de llegar a ganar. Y hay que ser concretos, Patricia, vamos. López Aliaga y Hernando de Soto le están quitando votos, así como Pedro Castillo y Johnny Lescano le quitan los votos a Verónica Mendoza, ¿no? Bueno, creo que Lescano puede representar a gente que nunca hubiera votado por Verónica Mendoza. ¿Ah, sí? Más tirada para el centro, dices. Claro, porque Johnny Lescano, si bien algunos lo ponen de izquierda, otros lo ponen de acción popular, uno no lo pone como un partido de izquierda. Sí, pero en el sur le gana bastante a Verónica, ¿no? Ah, no, sí, de hecho, pero el sur es Arequipa, Espuno. Pero, además, sí, puede ser un descontento con ella misma como candidata, ¿no? Y por último, yo me pongo a pensar en el profesor Castillo como el nuevo Goyo Santos, ¿no? Acuérdate, Goyo fue el que le impidió pasar a Verónica Mendoza a segunda vuelta. Claro, él, pero no llegó a poder pasar la valla, ¿no? Y por eso... Ah, sí, claro, pero es esa izquierda rebelde que, pues, participa y le termina socavando de alguna manera, pues. Sí, 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 tienes razón. Patricia, ¿y qué tan determinante va a ser el debate del Jurado Nacional de Elecciones? Venga, en general, yo creía que a la gente no le importaba tanto el debate, ¿no? Cuando vi que subía Verónica Mendoza, me pareció que sí, pero de luego dice que Hernández Soto no estuvo en el debate. Y ha subido más que el resto. Sí, es verdad. Entonces, entonces, pueden servir en cierta medida, pero no, pero Hernández Soto no estuvo. Y además, y Hernández Soto tiene votantes entre gente que sí ve estas cosas, que son los jóvenes. Esto es una locura, Patricia, francamente, para cualquiera que ve las encuestas, porque uno dice, bueno, mi voto va a ser pragmático, voy a ver, y de la nada empiezan a surgir candidatos, y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no recuerdo, yo no recuerdo que haya pasado una situación así, en verdad, en las últimas elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, con esta encuesta que publica el día de hoy, el diario La República. Les recomiendo que compren el diario, lo lean, vean a detalle, y se van a quedar como uno, totalmente sorprendidos.